El siguiente programa es apto para todos los públicos. Los menores deben estar acompañados por sus padres o adultos responsables. El siguiente programa es apto para todos los públicos. Los milagros que Jesús dijo, cosas que ustedes no ven, podrán hacerlas y mayores son el resultado de tener el corazón lleno de amor. Y ahora dejemos que ese amor brote en nuestras vidas. Vamos al libro de Juan, capítulo 14, 23. Yo copié aquí dos versiones y quiero que ustedes la lean la suya, pero quiero leerles dos versiones de Juan 14, 23. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Concuerda con lo que estamos hablando? ¿Concuerda? ¿Quién tuvo la iniciativa de venir a morar en nuestros corazones? ¿Quién tuvo la iniciativa? El Padre Eterno. Él dijo, si ustedes me aman, el que me ama, escucha mi voz y la obedece. La voz de Dios nos habla del perdón, de misericordia. El que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará, dice Jesucristo, y vendremos y haremos ¿qué? Entonces, ¿por qué nos sentimos solos? Yo no tengo quien me quiera, yo voy a decir pecaso. Queridos, qué tristeza. No, pero mi marido no me dice que estoy linda. Escuche la voz de Dios, querida, la del marido, el amor quiere algo. Escuche la voz de Dios que le dice a toda hora, te amo, te comprendo, te quiero. Eres para mí como la niña de mis ojos, eso dice Dios. Dios no se acuerda de ningún pecado suyo. Dios nos ama y cuando hay amor no hay nada de eso. Dios no te va a castigar. Tú te vas a castigar a ti mismo si no siembras lo que debes sembrar. Si siembras sodio, comerás sodio. Dios no. Jesús le dijo, si me amas. Ahora, el amor con el que podemos amar a Dios no es el amor egoísta que tenemos. Es el mismo amor de Él que lo hemos sacado. Él nos derrama su amor, ahora nosotros lo sacamos y lo volvemos. Es en el diario vivir. Es en el actual, en este mundo físico. Mostramos el amor a Dios. Y entonces Dios ve que el amor suyo está saliendo hacia Él y dice, ahora haré morada en Él. ¿Quién viene a morar en el corazón de nosotros? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es uno. Su fuerza está en nosotros y su amor. Les quiero leer en una versión que se llama Nueva Versión Internacional. Dice así, le contestó Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra. Es decir, lo que Él no está hablando diariamente. Y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en Él. Oh, yo quedé chocado. Yo quedé así como, ¿dónde está la vivienda de Dios? Oh, Dios lo escogió para, como su casa. ¿No se siente orgulloso? Orgulloso en buen sentido, ¿no? No más que los demás. ¿No se siente feliz o se siente pobre? Si Dios escoja, escogió mi vida como su vivienda, ¿cuánto valgo? No me interesa, si usted me dice que soy viejito, feo, acabado, arrugado, no me interesa. Yo no vivo del que era, no busco la aprobación de nadie. Yo vivo de lo que Dios me dice. ¿Cuánto valgo si Dios escogió mi vida para hacer su vivienda, su habitación, su casa, su morada? ¿Cuánto valgo? Ahora, ¿podré ir a buscarlo a otro lado? ¿Dónde debo buscar a mi Señor? Aquí. Y entonces en lugar de ponerme a decirle, ¿qué me dé? Le digo, ¿qué vamos a hacer? Le escucho. No con mis ojos, no con mis oídos físicos, sino con mi corazón. Pongo en contacto mi corazón, que es su tabernáculo, que es su arca, con mi cabeza, para decir, ¿qué me está diciendo? Y me dice, tienes que ser más bondadoso. Y me dice, tienes que ser más paciente. Pregunta, ¿cómo debe estar la casa? ¿Cómo está? No, ¿cómo debe estar, sino cómo está? ¿Tiene ahí la suegra colgada o no? No puede tener la suegra colgada ahí. ¿Cómo debe estar? Debe estar como el mejor hermoso jardín. Pregunta, ¿cómo está? ¿Hay aromas de flores en tu corazón? ¿Hay perfumes? ¿Hay hermosas flores? Porque recuerden, de la abundancia del corazón. Abra la boca o se mueven las manos o se cierran los ojos o se cierran los ojos. De la abundancia del corazón vive el cuerpo humano. Si es amor lo que está abundando, porque hemos tenido en cuenta la presencia de Dios, vas a rejuvenecer, vas a vivir unos días muy lindos. Apocalipsis 3, perdón. Apocalipsis 3, 20. Dice Jesús a ti y a mí, ¿quién lo quiere tomar como primera persona? ¿Quién quiere decir Dios me va a hablar ahorita? 3, 20. Mira lo que Dios le va a hablar hoy. Déjalo de Dios para usted. 3, 20. Dice Dios a través de Juan, He aquí, ¿sí es así? He aquí, yo estoy a la puerta. ¿Quién está a la puerta? Dios. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué está haciendo Dios? A través de Dios, a través de una dificultad, a través de un problema con un hijo, a través de las circunstancias de la economía. ¿Todo eso Dios lo utiliza para qué? Alguien nos hace algo, alguien nos traiciona, alguien nos deja. Dios está haciendo, está tocando. Cuando usted esté en el cielo va a recordar más las dificultades que las bendiciones, porque es ahí donde a veces Dios nos llama. Cuando estamos en las bendiciones no nos interesa a Dios, pero cuando estamos en problemas, ¡ay, Dios ayuda! Lo buscamos, ¿no? Entonces dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¡Qué lindo! Si alguno oye mi voz, ¿quién quiere oír la voz de Dios hoy? Yo la quiero oír. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cena de qué nos habla? No nos dice desayuno de trabajo ni almuerzo. ¿Qué nos dice cena? Cuando una cena, ¿de qué nos habla? Nos habla de amor. ¿Sí o no? Nunca hay cena de trabajo, hay desayuno de trabajo y almuerzo de trabajo, pero cena de trabajo no. Cena es romanticismo. ¿Qué quiere Dios estar en nuestro corazón? ¿Para qué? Para que cenemos con él. Nos habla que estemos todos los días con él cenando. Es decir, en una relación íntima de amor. Yo quiero estar en su corazón y que nos estemos amando, dice Dios. Nos invita. Él es el que ha tomado la iniciativa de venir a nuestro corazón y llenarnos con su hermosa presencia. Estar conmigo, con nosotros. Él quiere compartir su presencia con nosotros. Como a él le sobra el amor, quiere que nosotros lo tengamos. A él le sobra el poder, quiere que lo tengamos. Él le sobra la sabía y quiere compartirla con nosotros. ¿Qué debemos hacer? ¿Será la puerta o abrirla? A abrirla. Y después de eso, ¿a quién debemos escuchar? A Dios. La noticia, la televisión, los amigos, ¿a quién? O su pasado. Pero su pasado le habla a toda hora, le dice, no, tú no eres amado por nadie. No, tú no vales nada. No, a ti te abandonaron, no, a ti nadie te dijeron que era feo. Y escuchó su voz y sigue en una vida mediocre. Ahora Dios viene a llenar nuestro corazón y a cenar con nosotros, a estar en una profunda amor e intimidad con nosotros. Para decirnos, te amo. Vales demasiado. Vales tanto que yo ofrecí a mi Hijo por ti. Te amo. Si de acá adelante me obedeces, te voy a llevar de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Es importante que nosotros nos despertemos hoy a la voz de Él. Algunos dicen, no, pero es que cuando la voz de Él, su palabra es la Biblia. Si es cierto, pero hasta un punto. Porque la Biblia se debe leer con discernimiento del Espíritu. Porque si usted coge la Biblia, dice, esta es la palabra de Dios. Y usted dice, voy a ver qué me dice Dios. Y ahora aquí en Mateo 25. Y Judas se ahorcó. ¿Qué le está diciendo Dios? Que se ahorque. ¿Será palabra de Dios? No. No. Ese es un idioma que Dios utilizó que tenía que ser entendido por la gente racional. Es decir, la gente estaba pensando con sus pensamientos humanos. Los que traía de su vida de joven, de niño, de sus padres, de la cultura. Y él tenía que escribir la Biblia con un idioma que se entendiera la gente racional. Y en eso, en ese idioma, hay un poquito de temor. Pero cuando uno lee la Biblia con los ojos del Espíritu Santo, eso es una historia que pasó ahí. Que no sirve. No me sirve a mí. ¿Qué debo entender cuando leo eso? Que el pobre Judas amaba a Jesús. Y cuando le ofrecieron las monedas de plata, prefirió las monedas de plata que a Jesús. Pero cuando lo ve en la cruz que no habla, que no se defiende, dice, traicioné el amor. Y se suicidó. Pero ese razonamiento se lo trae al Espíritu Santo. Entonces, no todo lo que diga aquí, es palabra de Dios. Pedro, Pablo, se encuentra con un grupo en Corintios. Y había unas abuelitas, riquísimas. Iban con sus alhajas y todas. Y llegaban en la Santa Cena, no era como esto, sino era comida. Llevaban cordero, llevaban muchos frutos de la tierra. Pero los ricos llevaban cosas ricas. Y los pobres llevaban una comida colombo-francesa, un pasco, una colombiana. Entonces, él dice, pero unos comiendo así, y los otros ahí, volviéndose de la gaseosita. Dijo, les prohíbo que traigan aquí eso. Y dijo, para que no haya tanta diferencia entre los que están descalzos y los ricos, no usen ropas ostentosas. Eso no es palabra de Dios. Es como le digo, de que en adelante la ruina va a ser a las nueve. Eso no es palabra de Dios. Es porque nos conviene estar a las nueve. ¿Sí les digo? Entonces, en muchas partes, Pablo y los apóstoles, y en el Antiguo Testamento, los profeteros y Moisés, que escribió casi todo el Antiguo Testamento, escribieron cosas que no fueron, no son palabra de Dios. Entonces, no esperen escuchar en su corazón un día que le diga, como la vez pasada perdieron el partido, esta vez quiero que ganen, porque yo estoy con ustedes. No. Porque Dios no es un Dios de competencia. Dios no está con el equipo Colombia y con los argentinos, no. Ambos piden ganar. ¿A cuál escuchará Dios? No usen las cosas de Dios para lo que es profano. ¿Sí me entienden? En lugar de estar yéndolo a Dios que me diga, me diga a ganar el partido, pues entrene más para que tenga más físico y lo pueda de pronto ganar. En lugar de decir, Señor, ayúdeme a conquistar mi marido, mejor atiéndalo con más cariño, hágale el cuchuco de trigo con mejor sabor. Allá los hermanos de Estados Unidos dirán que es cuchuco de trigo, que es una papa muy rica. Que ustedes la pierden por no estar aquí con nosotros. Queridos, seamos sabios y entendidos. Dios es amor, no temor. Entonces, por eso lo que debemos escuchar en el corazón es la confirmación de lo que hemos leído de la Biblia. Y nunca el corazón nos va a decir, como Judas se ahorcó, ahorquese. Dios tiene un plan definido para cada uno de nosotros. Y a veces no está aquí. Aquí lo confirma en la Biblia. Pero ese plan es el resultado de escucharlo a él. De tener paz. Señor, me voy para famoso o no vuelvo. Y siento amor en mi corazón. Digo, me toca ir. En mi carne quiero quedarme con mi muertita ya. La mala pasada ni arreglaron el salón ni encontré todo sucio hoy. Pero tengo amor, qué culpa. Por mi cuenta, si yo razonara, no estaré aquí. Pero como no estoy razonando sino escuchando su voz, prefiero escucharlo a él que escucharme a mí. Pero para eso necesito tener intimidad con él. Quedarme en su presencia, buscarlo. Y a veces viajar me encanta por eso porque no escucho nada. Voy a hacer, voy rápido. Pero voy allá, Señor. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo está mi corazón? Y te digo, no, pero comienzo a sentir que angustia. Pero ¿cómo es así? No estoy con Dios porque si tengo angustia es porque no estoy con Dios. tengo paz, tengo tranquilidad, no estoy angustiado por nada. Eso significa que Dios está llenando mi corazón. Es necesario que nosotros estemos ahí. Segunda de Juan 6 nos sigue hablando de qué es lo que hay en nuestro corazón. Segunda de Juan 6 dice y este es el amor. Ese amor que está en nuestro corazón ¿nos permitirá robarle a alguien? Ese amor que gobierna nuestras vidas ¿nos permitirá hablar mal de alguien? Ese amor nos hará ver a la gente fea y bonita. No. No existe gente bonita o fea. Todos son lindos. ¿Cuándo todos son lindos? Cuando el amor gobierna. Cuando Cristo tiene el control. Cuando Jesucristo es nuestro Señor no pueden haber feos. ¿Sabe qué pienso a las personas que tienen problemas sexuales como como los homosexuales? ¿Sabe qué pienso a ellos? No pienso los amo. Yo así lo soy. A mí me producen un dolor terrible. Pero si fuera mi razón ¿qué diría mi razón? Hay que acabarlos. ¿Sí o no? pero qué dice Dios comprenda a mí perdón no los odie ¿sabe por qué? Es peligroso juzgarlos. Las personas que juzgan pueden caer en un problema terrible. Las personas que vienen juzgando a una persona como ellos lo más seguro es que está trayendo un hijo para así que sea como ellos porque los juicios la traen para uno lo que uno juzga a los demás. Entonces en lugar de criticar o juzgar a nadie a todos los que vean sean buenos o malos tiene una sola razón para vivir ¿qué dijo Jesús? Amelos. ¿No dijo clarito ama a tu enemigo? ¿Lo dijo o no lo dijo? Y eso es lo que sigue repitiendo en el corazón. La voz de Cristo no nos habla de normas ni estatutos no nos habla del bien y del mal nos habla de perdonar de amar de servir no nos habla de otras cosas nos habla de que nosotros debemos estar siempre en su voluntad y su voluntad siempre es el amor. En segunda de Juan 6 dice y este es el amor que andemos según sus mandamientos este es el mandamiento que andéis ¿en qué? En amor. Toda la ley de Dios bíblica se resume en una sola cosa ¿en qué? En amor. ¿Podré yo lleno de amor faltarle a mi esposa? Nunca. Los mandamientos los puedo hacer a un lado pero el amor no. Los mandamientos son estáticos son escritos son normas el amor es la fuerza que construyó el universo. El cristiano verdadero ese es un reto para mí el cristiano verdadero debe amar mañana más que hoy. Si no ha avanzado en amar a la gente en amarse a sí mismo amar a su esposo a su esposo amar hasta a sus enemigos más que ayer está su vida estancada. Tiene que cada día amar más perdonar más y le dice Señor yo quiero parecerme a a su merced a usted Dios lindo usted no sabe lo que le está pidiendo a Dios ¿quiere parecerse a mí? ¿Así de paciente quiere ser? le pone a una persona al lado que son terribles quiere ser perdona amar a tu enemigo y le trae enemigos por todas partes a veces hasta los más cercanos se lo ven enemigos ¿no querías ser como yo? si tienes el poder mío tienes el amor mío ahora como tienes todo el ingrediente toda la capacidad todas las cosas para ser como yo soy ahora aplíquelas aplíquelas entonces aparecen las montañas aparecen las personas contrarias aparecen las dificultades no es para que no es que quería ser como yo entonces ahora aplique lo que yo te doy la fe y antes todo nos parecía fácil ahora todo se nos complica ¿por qué pasa eso? porque las dificultades son nuestros mejores maestros entonces en lugar de decir ay ay yo me siento mal porque todo como me sabe mal ay como que los negocios como no digas gracias a Dios por las dificultades y puedo decir con todo mi corazón doy gracias por todo y estoy feliz por todo si me entienden y entonces me como el caviar y estoy sonriendo que caviar tan rico ¿no? y la tusa también porque vivo con él en él y por él en él estoy en él vivo y por él me muevo ese es cristianismo salmo 27 por favor escúchenlo léanlo salmo 27 1 dice Jehová es mi luz ¿dónde está esa luz? ¿dónde está? entonces ¿dónde debe buscar la luz de Dios? muy bien ¿qué es lo que va a alumbrar? las ideas ¿sí? entonces dice Señor yo esa es mi luz y mi salvación y estoy conectado con él estoy amando a la gente me estoy amando a mí mismo y de pronto voy a hacer una cosa y viene una idea y no la hagas esa es la luz de Dios entonces estoy sintiendo mal porque alguien me hizo algo y viene la luz de Dios a mi corazón perdónelo inmediatamente perdono me siento en paz y puedo generar ideas para solucionar mis problemas porque cuando uno anda angustiado o lleno de resentimiento de amarguras nunca podrá generar ideas que traigan bendición prosperidad y paz para poder tener ideas que sean espectaculares y uno que tener tranquilidad no puede estar en medio del odio del rencor crear ideas cosas lindas nunca ahora escúcheme dice ¿de quién temeré? Jesús es la fortaleza de mi vida de quién he de atemorizarme ¿por qué se atemoriza uno? ¿por qué? ahora hay temores normales ¿no? si aparece un perro o un tigre o un otro pues claro ya pero hay personas que vienen temeradas por una cucaracha se suben encima del techo así como telarañas ¿de dónde viene ese temor? ¿es que la cucaracha la puede comer? ¿la cucaracha la puede picar? no ¿de dónde viene el temor? de la razón dice cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron aunque aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado ¿por qué podemos decir que vamos a estar tranquilos y confiados? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no estamos confiados? miremos lo negativo ¿por qué no estamos confiados? ¿por qué no estamos confiados? por un pensamiento ¿sí o no? que nos hace ah, 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 ah yo monté problemas en avión ya casado en mi época eso era muy difícil y me fui con mi esposa para Andrés y yo todo por allá temblaba me temblaba todo y yo no ya ni qué cuando yo en el cinturón yo no era si el pobo estaba en el mío o cuál y que el avión arrancó y yo todo así que tal que se caiga y cuando voltó a mirar mi mujer estaba durmiendo ¿qué diferencia hay por qué ella no sintió temor y yo por pensamientos cultura si lo entienden ahora ¿cómo puedo estar atemorizado si la luz de Dios está en mi corazón si soy la habitación de él ¿cómo se va a caer el avión? oye se cae es porque ya me tocó el turno ¿no? ¿sí o no? y Dios dijo vas a morir por los aires ¿ya? como un pájaro pero ¿saben qué hago yo cuando pienso eso? digo si no estoy listo pero todos estos son como pecadores señor salve este avión para que no mueran estos ahí estoy como usando una pequeña manipulación ¿no? debemos estar confiados siempre si la vida del cristiano no es una vida de felicidad de tranquilidad de seguridad el reino de los cielos no está en nuestro corazón cuatro le damos el cuatro para terminar una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo es decir en su voluntad ¿cómo hacemos para estar en la casa de Jehová de Dios? ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? es voltear su mirada a su corazón y saber que ahí está la presencia ¿puedo estar todos los días de mi vida en la casa de Dios? porque yo soy su casa ¿sí o no? entonces todos los días puedo estar en su casa o no si fuera un templo ¿cómo haría? ¿me haría que fuera el templo de Jerusalén? todos los días corra para el templo ¿no podríamos trabajar? ¿se dan cuenta que todo va encaminado hasta nuestra propia vida? una cosa demandada y esa buscaré estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida para saber cuál es su voluntad entonces todos los días podemos ir por la magnética no tenemos que estar ahí podemos estar con los ojos abiertos y estar diciendo estoy en la casa de Dios porque estoy mirando que mi corazón no está haciendo cosas malas y puedo estar manejando corriendo haciendo deporte y puedo estar en la casa de Dios y si estoy en la casa de Dios ¿a qué huele la casa de Dios? amor a comprensión ¿cómo es la luz en la casa de Dios? hermosísima y entonces cuando estoy en la casa de Dios y volto a mirar a Dios estando mirando a Dios veo a los demás como si fueran Dios y los amo y los perdono por eso lo más importante que quiero que sepan hoy es que tú eres la casa de Dios ¿cómo te vas a portar de aquí en adelante? ¿vas a ser así y esconder esta mano? ¿o vas a ser lo que eres? no un hipócrita cierra tus ojos por favor amado Dios gracias por permitirnos meditar un ratito en tu presencia gracias por hablarnos Señor permite que te escuchemos ahora y siempre Señor y qué fácil es escucharte Señor cuando sabemos que estás en nuestro corazón cuando sabemos que somos la habitación tuya Señor qué fácil es no tengo que ir a acudir a nadie no tengo que buscar a nadie no tengo que correr en ningún lugar aquí mismo Señor porque tu presencia está en mi corazón también está en las plantas es también la naturaleza también está en todas partes Señor pero gracias porque tu presencia está más fuerte en mi corazón porque ahí es donde el hombre la necesita Señor gracias Señor tú eres el Señor de nuestras vidas cuando tu pensamiento le gana al pensamiento de nuestra razón tú eres el Señor de nuestras vidas cuando tu voluntad es la que prima contra nuestra propia voluntad te amo Señor te amo precioso Dios te amo porque tú has cambiado mi lamento en baile mi tristeza en alegría mi duda en fe mi odio en amor te amo Señor permite Padre que no hable nunca de ti sino que te pueda expresar porque te tengo a ti permite Dios bendito que yo sea en esta vida antes de irme a la eternidad una fuente de agua que salta para vida eterna una fuente que bendice a los demás una fuente que donde quiera que nos encontremos Señor seamos energía de amor energía de paz energía de gozo alegría de fe Señor que aprendamos a amar a las personas que nos critican nos juzgan oh Señor y que son groseras con nosotros que aprendamos Señor a tener paciencia y bondad para con todos los seres humanos Padre no queremos Señor irnos de este planeta tierra antes de manifestar la luz de tu presencia en nuestro corazón y que las personas que nos rodean puedan sentirla verla y palparla gracias bendito Dios nuestros corazones están dispuestos para ti cada momento Señor gracias Padre porque somos tu arca Señor donde quiera que estemos somos tu arca porque en tu arca estaba tu hermosa presencia tu amor Señor y queremos ser el arca en la casa en la calle en cualquier lugar queremos ser tu arca porque donde está tu arca hay bendición prosperidad abundancia Señor y queremos que nuestro país sea un país de paz de amor de abundancia Señor y por eso Señor estamos Señor muriendo a nosotros para que tú te manifiestes en nosotros gracias por estos corazones aquí dispuestos gracias porque hoy podamos Señor contar con personas como Toñito Señor que nos han acompañado bendícelo Señor que tu gloria descienda sobre sus vidas y podamos unirnos más para bendecir a otros gracias Padre Amén porque no se pone de pie un abrazo de tu hermano no se les olvide Bienvenidos a la página oficial de Rock Televisión Colombia www.myspace.com slash rocktelevisión Colombia nuestra empresa ofrece los siguientes servicios transfer de video beta VHS video 8 mini DVD a formato DVD grabamos y editamos eventos familiares empresariales conciertos y videos musicales llámenos al 300 570 4078 o al 300 208 1180 contáctenos al correo electrónico rocktelevisión colombia arroba yahoo.com advertencia traer sus videos a Rock Televisión garantiza una satisfacción inmediata si los síntomas persisten siga trayendo sus videos no es un medicamento exceder su consumo AP backside 23 24 24 25 24 25 27